A esta hora, fundaciones dedicadas a la protección de la niñez revelan un informe sobre la situación de violencia que afrontan algunas niñas. A nivel mundial, 150 millones de pequeñas han sufrido violencia sexual. ¿Cómo está la situación en el país? Jennifer Agudelo con todos los detalles. Buenos días. Hola Camilo, muy buenos días. Pues le cuento que aquí en Colombia el panorama no es alentador. Según el informe, cada día 22 niñas son víctimas de maltrato y cada mes 11 fallecen por esta misma causa. A esta hora me acompaña Fedra Rubio, experta en niñez. Muy buenos días y cuéntenos entonces las niñas, el rango de edad. ¿Quiénes son más víctimas? Buenos días Jennifer. El rango de edad donde más se presenta este fenómeno es entre las niñas entre 10 y 13 años, cuando están empezando su proceso de adolescencia. ¿Y lo que ustedes pudieron identificar? ¿En qué lugares sucede más el tipo de maltrato hacia las niñas? El tipo de maltrato se está presentando más en su entorno más cercano, en su entorno familiar y en su entorno comunitario, que debería ser su primer entorno protector. Fedra, y finalmente acerca de una estrategia que ustedes están adelantando también, pero también recomendaciones para evitar este flagelo. Inicialmente empoderamiento. El empoderamiento a las niñas para defender sus derechos, para reconocer que tienen sus derechos también. Y el empoderamiento a los niños también desde la edad muy temprana en el respeto y el valor hacia su otro. Y también como organización tenemos el violentómetro, que es una pieza en la cual es como un termómetro, que a medida del tipo de agresión va aumentando y te va llevando a decir qué acciones debes ir haciendo. Entonces puede empezar por una agresión verbal, posterior una palmada, un golpe. Entonces eso va subiendo la temperatura hasta el punto de que, o sea, hablemos, demandemos para poder dar fin a esta agresión. Bueno, Fedra, muchísimas gracias. Entonces este es el panorama de violencia contra las niñas aquí en Colombia, desde el norte de Bogotá. Informo Jennifer Agudelo, Primera Hora, Canal 1.